buenas chicos vamos a hacer un trabajo de movilidad y flexibilidad vale todo ello por supuesto un poco dirigido a todas aquellas personas que bueno que os cuesta estirar que os cuesta moveros y no podéis hacer grandes movimientos vale entonces vamos vamos a empezar tumbados boca arriba apoyando las piernas encima del balón si no tenéis un balón podéis utilizar una silla pero os recomiendo de corazón que os compréis un balón porque es importante tenerlo vale quiero que relajes tus manos y respires durante dos minutos no no Amén. 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 Quiero que con dinales, expandas tu abdomen hacia el techo. Al exhalar lleves el ombligo dentro. Y luego vas de manera relajada. No quiero que cada vez que cojas aire y exhales lo hagas de una manera muy fuerte. Vale. Quiero que cruces tus manos. Extiendas tus brazos hacia el techo. Vale. Y cuando inales los lleves hacia atrás, hacia el suelo. Exhales para volver a la posición inicial. Quiero que te relajes, que abras hacia atrás. Exhales hacia delante. Diez veces tus piernas encima del balón. Van a hacer que tu espalda esté mucho más relajada. No. 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 Just. Amén. Bien. Arranca tus manos en el suelo. Eleva una pierna hacia la vertical. Eso es. Y llévala ligeramente hacia ti. Y luego llévala al balón. No quiero que levantes el glúteo. Quiero que la muevas un poquito menos. ¿Vale? Pero siempre que vaya con control. Quiero que hagas 12 en total, 6 y 6. Y te cercieres de que tu pierna se mueve totalmente estirada desde el inicio del balón. La estiras en el balón y va hacia ti. Eso es. La inhalación va a facilitar abrir tus articulaciones. Llegar siempre un poco más porque te va a relajar. Así que utilízala para llegar un poco más. Bien. Con los brazos un poco más abiertos, quiero que coloques tu balón debajo de las piernas. Que lo agarras un poco con las piernas. Eso es. Hagas un poquito de fuerza. Y poco a poco lleves tus rodillas hacia un lado y hacia el otro sin levantar tus escápulas. Quiero que levantes ligeramente tu cadera. Pero tus escápulas sigan pegadas al suelo. La mirada siga al frente. Eso es. Y lo hagas 12 veces también. La mirada siga al frente. Bien. Pues dicho esto, estos tres ejercicios lo repetimos tres veces. Si nos acordamos, primero pulsamos las manos. Elevamos. Eso es. Vale. Quiero que siempre pienses en la respiración. Que la utilices constantemente. Que no pierdas la atención sobre ella. Quiero que siempre pienses en la respiración. Que no pierdas la atención sobre ella. Muy bien. Con la pierna extendida, llevada hacia ti. Vamos a hacerlo ahora sin alternar. Seis veces con la misma pierna. Bueno. Eso es. Y si quieres potenciar un poco más. Lleva tu punta hacia ti. Eso es. Es importante que cuando hacemos este movimiento, la espalda no se levante del suelo. Vale. Al llevar la pierna hacia nosotros y potenciar un poco la flexibilidad en la cadena posterior, nuestra espalda también va a intentar redondearse. Pero es muy importante mantener siempre la distancia. Lleva las rodillas hacia un lado. Eso es. Y hacia el otro. Manteniendo la mirada al frente. Vale. 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 Y vamos con la tercera vuelta. Y vamos con la tercera vuelta. Bien. Eso es. Despega ligeramente tu cadera del suelo. Mantén largos tus brazos. Haz una ligera presión entre tus piernas, entre tus gemelos y tus isquios para mantener el balón y los hombros lejos de las orejas. Vamos a incorporarnos de lado y vamos a utilizar el balón a un lado para potenciar un poquito la flexión lateral del cuerpo. Entonces quiero que extiendas tu pierna izquierda hacia el suelo, pegues el balón a tu pierna, bien. Apoyas el cuerpo sobre él, juntas las manos y abras tu cuerpo en flexión lateral. Eso es, relaja la cabeza, bien. Intenta llevar siempre las manos como un poco más hacia el suelo con la inhalación. Intenta llegar un poco más. Exhalar, manteniendo la postura. Cambio de lado. Apoya tu cuerpo entero. Eso es. Ahí está. Alarga el cuerpo. Relaja la cabeza. Y con la inhalación intenta siempre llegar un poco más. Intenta que tu cuerpo sea un poquito más largo. Y desde esta postura quiero que te tumbes boca arriba encima de él. Boca arriba encima del balón. Eso es. Forma lateral, ¿no? Vale. Quiero que coloques las manos extendidas hacia atrás. Relajes la cabeza. Vale. Y si quieres, ruedas un poquito más hacia atrás todavía. Vale. Hasta ahí. Y desde ahí intenta siempre llegar un poco más atrás sin mover tus piernas. Sin mover tus piernas. Las rodillas encima de tus talones. Eso es. Y abre el pecho. Abre el abdomen. Seis segundos. Respira. Bien. Y vamos boca abajo. Estos movimientos es importante hacerlo despacio, de lado, ¿vale? Nos podemos marear también por la respiración. Vamos a tumbarnos encima de él y vamos a abrazar el balón. Eso es. Quiero que lo abraces, bien. Quiero que con la inhalación empujes el balón y busques espacio en él, exhalando y lleves el ombligo dentro. Pues dicho esto, vamos a repetirlo tres veces. Los tres movimientos muy lentos. Por la respiración empezamos con flexión lateral. Vamos. Vamos. Busca espacio. Busca espacio. cuerpo, 5, 4, 3, 2, 1, cambie. Cambiamos el lado contrario, asegúrate de apoyar el cuerpo sobre el balón, de extender sus brazos y alargarlos sobre el balón. Es importante sentir abrir todo el cuerpo, con la inhalación chicos siempre intentar llegar un poco más hacia el suelo. Vale, vamos boca arriba. Extiende tus brazos. Y es importante que sientas como el pecho se abre por el peso de los brazos como también toda la parte del recto abdominal se abre. Es importante que si te mantienes a la mente con las piernas, desde ahí, te alargues y ganes esa amplitud, ¿vale? Y vamos boca abajo, puesto la contraria, abrazamos el balón. Vamos. 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 Bien chicos, vamos para la última vuelta. Vamos. Vamos de lado, extendemos la pierna derecha, abrimos, buscamos espacio, agarra tu cuerpo. Bien theory. Bien. Abriadado. ¡Vamos! Siente como abres, como extiendes tu abdomen, el pecho. Y boca abajo. Es importante la diferencia de uno a otro, de la extensión y la flexión de la columna. ¿Vale? Bien, desde aquí vamos a ir a las rodillas. Vamos a colocar el balón a un lado. ¿Vale? También lo podéis hacer. Los anteriores no, pero este sí lo podéis hacer también con una silla. Un poquito encima de una silla, si os molesta. El barzo en 90. Quiero que lleves el pecho hacia el suelo. Quiero que abras bien. Desde el esternón. Seis veces. Exhala para volver. Inhala, intenta llevarlo un poco más. Dos más. Bien. Cambiamos a la rodilla. No traes mucha influencia de un cuerpo a otro. Como repercute el estiramiento sobre el cuerpo. Inhala, abre. Exhala, a volver. Vamos a hacer. Dos más. Una. Bien. Desde aquí. Vamos a alargar los brazos hacia delante. Lo que abras. Y que vuelvas. Inhala, alarga. Exhala, vuelve. Unos más. Una más. Bien, siéntate en el balón, apoya las frutas en el suelo y desciende, llevando el cuerpo hacia el suelo, intentando llegar siempre un poco más. Flexionando tu columna, manteniendo las piernas en la posición. Bien, desde aquí, desde estos tres ejercicios, vamos a repetirlos tres veces más. Acordaros, el último que hemos hecho, el 90, el cuerpo hacia el suelo, el segundo, extensión, buscando el espacio de la zona torácica y el primero, el pectoral. Vale, volvemos al primer ejercicio. Vamos de nuevo, de manillo sobre él, la hace el 90, abro y vuelvo a exhalar. Vamos. 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 asiento. Vamos, vamos. Vamos. Vamos más. Va. V現zando en una espin villages en el suelo. Finalmente. Vamos. Venga rígnulas. Venga. Venga. Vamos. Venga. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video